Ayer un hombre de 55 años de edad fue hallado muerto dentro de una habitación del motel de Kenia, ubicado en la 16 de septiembre y 111 Poniente. El sujeto habría sido primero golpeado y luego apuñalado por otro hombre con el que había ingresado una noche antes a una habitación de este motel. Llegó la policía municipal, la ministerial y peritos para levantar el cadáver. Hasta el momento, el hombre que perdió la vida se encuentra en calidad de desconocido y no se sabe nada de él que habría entrado con el que hoy falleció.